En el tema de las obras, ¿cómo van encaminadas ahorita? ¿Hay o no hay trabajo para los constructores uranenses? En cuanto a obra pública, no ha habido muchas oportunidades. Está por presentarse a finales de este mes el programa de obra del Ayuntamiento. El próximo será el del Estado. Yo creo que a partir de entonces es cuando van a empezar a fluir un poquito con más frecuencia las licitaciones, donde por supuesto estaremos levantando la mano y estoy seguro que seremos tomados en cuenta como sector formal. ¿Ahorita el sector de la CEMIC o los afiliados de la CEMIC, en qué están trabajando? ¿Cómo le están haciendo para sobrellevar estos primeros meses del año? Ahorita estamos preocupados por el tema de la inflación en los materiales. Los impuestos han pegado en un porcentaje importante. El incremento natural de los materiales lo han hecho de igual manera. Entonces estamos enfocados en trabajar junto con las dependencias para concientizarlos del aumento que vienen teniendo los materiales y lo que va a representar a final del día en los presupuestos. Estamos hablando de que el costo final de la obra, llámese pública o privada, va a ser de alrededor del 15 al 20% solo en los primeros seis meses del año. Ahora, ¿esto les hace que pues vayan esperando o posponiendo obras? Lo que nosotros queremos es que se tomen en cuenta estos incrementos a la hora de la contratación, porque muchas veces ha pasado que se contrata con presupuestos inferiores a la realidad y muchas veces el constructor sale con utilidades muy bajas o muchas veces inutilidades. Entonces queremos trabajar de manera adecuada para poder dejar a la sociedad obras de mayor calidad para el beneficio de todos. ¡Gracias! ¡Gracias!